Hoy yo quiero cantar este tango para alguien que es muy especial Su mirada es alegre y tan dulce, se parece a la de mi mamá Si estoy triste me da su consuelo y en sus brazos me siento mejor Entre juegos, canciones y risas, caminamos muy juntos los dos Tiene magia escondida en sus manos, tiene magia en su voz al hablar Al llenarse mis ojos de asombro, su sonrisa parece brillar El día tiene siempre una respuesta para lo que yo quiero saber Y me explica con mucha paciencia todo aquello que debo aprender Cada nota de este tanguito grabaré en su corazón Para ella, maestra querida, le doy gracias por todo su amor Hoy yo quiero cantar este tango para alguien que es muy especial Su mirada es alegre y tan dulce, se parece a la de mi mamá Si estoy triste me da su consuelo y en sus brazos me siento mejor Entre jueves, canciones y risas, caminamos muy juntos los dos Tiene magia escondida en sus manos, tiene magia en su voz al hablar Al llenarse mis ojos de asombro, su sonrisa parece brillar Ella tiene siempre una respuesta para lo que yo quiero saber Y me explica con mucha paciencia todo aquello que debo aprender Cada nota de este tanguito grabaré en su corazón Para ella, maestra querida, le doy gracias por todo su amor ¡Bravo! Muy bien, un fuerte aplauso para los alumnos del quinto grado